No se revelaron varias cosas, pero si se hubiera revelado lo que pasó con Inel Conde y con Fedro, niñas. Mi nombre es Vicky Chavarría y soy originaria de Guatemala. Mi identidad como persona queer la descubrí desde la edad muy chiquita. Tenía como, ¿qué es? Cinco años. Cinco años que descubrí que no era igual que mis hermanos y que era muy diferente. Desde ahí creo que supe que iba a ser diferente y que iba a ser alguien diferente de lo que soy ahora. Fue aquí en Estados Unidos. Yo conocí el elenco de, se llamaba Francis, que es una de las icónicas de México, del transformismo y del arte drag. Entonces yo conocí al grupo de ella y empecé a trabajar con ella de bailarina. Siempre me llamó la atención el escenario. Siempre me llamó la atención las cámaras, las luces. Siempre me, más que nada me gusta mucho ponerle una sonrisa a la gente en la cara. La primera vez que yo me, cuando me hice drag fue, empecé de bailarina y los bailarines me decían, deberías de salir a hacer show, si tú eres buena para eso. Y ellos decían, no, 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 no quiero. Y me decían, sí, ve, si de bailarina la gente le gusta, dice, ¿por qué no lo haces? Y yo les dije, ay, no, no, no. Entonces me acuerdo que tenía una amiga que se llamaba Lexis y en ese tiempo pues no teníamos carro ni nada. Y me dijo, y me acuerdo de que me dijo, hay que vestirnos. Y dijo, y nos vamos a hacer show. Y le dije, pues a mí me están invitando a hacer show ahí donde yo trabajo. Y me dijo, pues hazlo. Entonces esa vez me acuerdo de que ella me prestó una peluca, me acuerdo de que fui a comprar ropa y me vestí y me encantó como me miraba. Me miré en el espejo a mí en lo personal. Claro, pues no era un maquillaje como el de ahora o cosas como ahora, pero me gustó mucho. Me encantó verme transformada, pelucada, con cosas extras. Me fascinó y dije, esto es lo mío. De aquí soy, de aquí no me meneo. Y desde ahí pues hasta el día de hoy, pues he hecho de mí, de mi vida. Creo que el drag y el transformismo es parte de mi vida ya. Y va a seguir siendo parte de mi vida. Cuando yo hago drag, depende de lo que vaya a ser. Si hago drag, sí son como dos a tres horas. Es mucho, porque es mucho detalle, la perfección del maquillaje, la peluca, el vestuario, las uñas. Es muchísimo tiempo. Yo creo que hasta más de tres horas. Es mucho tiempo lo que se lleva. Si voy a hacer transformismo, el transformismo como ya me lo tengo más basado a un maquillaje más simple. Entonces es un poquito más rápido. Se dura como una hora y media, dos. Y la diferencia de drag y transformismo es que drag te ponen lo que quieras. Te puedes poner una peluca verde, ponerte la maceta en la cabeza si quieres. El drag con el drag puedes, es lo que venga de tu imaginación, es lo que puedes ponerte. Y eso es lo que tú eres, lo que vas a entregar al escenario en drag. El transformismo es que tú te tienes que transformar, aparecerte al artista que vas a imitar. Si, digamos, estás imitando a Selena, Whitney, Beyoncé, tienes que tener el mismo outfit, el mismo pelo, el mismo maquillaje, el mismo bailes, todo lo que haces. Entonces es la diferencia del drag al transformismo. Pues, mira, mi experiencia cuando era latina fue algo nuevo, algo espectacular, la verdad. Fue algo de que no me lo esperaba, la verdad. Nunca había estado en un reality show, nunca había estado en nada de eso. Sí había hecho una que otra cortecito de movies que me contrataban, pero no, nunca había estado en un reality. Y la verdad fue una experiencia muy buena porque me dio mucha alegría que le abrieran las puertas a la comunidad latina, a la comunidad indocumentada. Más bien a todo mundo, creo que drag latina es para todo mundo. Si se pueden dar cuenta, creo que hay variedad de personas metidas en el proyecto, en esta season que pasó y en la que viene. Entonces, me encantó, la verdad, una experiencia muy, muy padre que me la voy a llevar muy marcada. No se revelaron varias cosas, pero si se hubiera revelado lo que pasó con Minel Conte y con Fedro, niñas. Niñas, ¿no? Ese programa se hubiera ido no sé para dónde. Porque sí pasaron cosas muy fuertes adentro, pasaron cosas muy fuertes, incluso pues lo grabamos en una semana. Y en una semana grabamos todos los episodios y era de 5 de la mañana hasta 3 de la mañana y era demasiado estrés. Yo creo que ahí nos estábamos volviendo locas. Pero sí pasaron cositas muy, muy fuertes que hasta la policía tuvo que llegar. Pero sí estoy muy ansiosa por verla, quiero ver los nuevos talentos, quiero ver lo nuevo que tiene la latina por ofrecer al público. Siempre me inspiro en mí, en ser mejor persona todos los días, en dar lo mejor de mí a las personas. Me da mucho gusto de que cuando voy a presentarme a algún lugar, la gente siempre se lleva algo de mí. Que es mi show y aparte de una foto y todo, pero soy muy, muy padre con la gente. Soy muy abierta al mundo, pero me encanta dar felicidad a la gente. ¿No es así? Sí. 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 Sí.